Déjenme platicarles de Mauricio Castillo que nos revela si fue o no despedido de un programa que él conducía de noticias que era un poco irreverente por su problema de alcoholismo y también nos dice quién fue quien lo ayudó en su problema también que estuvo ahí metido. Mauricio Castillo era el titular de un programa de noticias que eran contadas de forma peculiar, con información veraz pero sin las formalidades de un noticiero común. Sin embargo, fue en este 2024 cuando perdió su oportunidad por problemas de alcoholismo. De primera mano, el conductor confirma esta información. Eso es completamente cierto, o sea, realmente no hay nada que desmentir, al revés. Sí, fue por circunstancias de mi enfermedad, estuve en rehabilitación afortunadamente ya durante tres meses, digamos limé todas las asperezas que tenía por mi culpa, para decirlo claramente, con multimedios, es decir, terminé en muy buenos términos con ellos, dadas las circunstancias, obviamente. Después de tres llamadas de atención durante todo el tiempo que trabajé ahí, no tengo otra cosa más que agradecer realmente todo lo que hice y la oportunidad que me dieron en esa empresa. En declaraciones para un programa de entrevistas de YouTube, Mauricio mencionó que fue Marisa, su pareja, quien lo apoyó para ingresar a un centro de rehabilitación. Pero en su camino hay más personas involucradas en su saneamiento, como Faisi, Ricardo Margalef y Ricardo Faslich. Mis amigos, mi esposa, mis hijos, digamos lo más importante, y luego mis compañeros de trabajo de Televisa, mis socios con los que he trabajado los últimos 20 años, que han sido increíblemente amorosos, y que me han apoyado, digamos, en todas estas circunstancias para seguir adelante. En realidad, todos me han echado la mano muy bien y han sido increíblemente amorosos. Recientemente en medios digitales se mencionó que el también artista plástico acosa a su compañera de trabajo, Gaby Platas, y que ha sido insistente en sostener una relación con ella, pese a que ésta tiene pareja. De primera mano, Mauricio se sincera sobre este tema. Nada, no, no hay tal. No está. Fíjate que acabo de entrevistar a Mauricio Castillo para el mundo que cambió mi destino. Y es un cuate muy inteligente, y es un hombre que tiene muy claro que la enfermedad del alcoholismo, o sea, es que cuando entró a una clínica de desintoxicación, que estuvo tres semanas, y luego en los grupos de AA donde ha estado, que es el precepto maravilloso de solo por hoy, el problema del alcoholismo de Mau viene desde los 16 años. En esa primera adolescencia, de los 14 a los 16 años, según me decía él, es cuando se acentúan los primeros problemas del alcoholismo. Y también, ¿sabes qué, perdón? Por herencia. Lo importante de reconocer y no justificar esta situación, porque sí se había comentado que en este programa en donde él trabajaba, justamente sale por varias indisciplinas que él tenía, por llamadas, llegadas tarde al programa, porque en alguna ocasión de plano no se presentó, que creo fue esa la ocasión en donde de plano ya decidieron prescindir de sus servicios, y el aceptar él que debido a esto, y a las tres faltas que le, las llamadas de atención que él menciona, que le hacen y que, pues, desafortunadamente deciden ya sacarlo de ahí, reconocerlo y decir, se portaron muy bien conmigo, llevamos una buena relación, pero evidentemente yo fallé, creo que es parte de aceptar las consecuencias de los actos que tuvo bajo la influencia de esta enfermedad, y se le reconoce, se le aplaude. Y comentábamos ahorita nosotros durante, mientras corría la nota y le estábamos observando, que la reciente vez que él nos, se enlazó con nosotros, fue muy honesto, y cuando tú admites la situación, el reto, y tu reto de solo por hoy, estás en el buen camino. Claro, no está justificando absolutamente nada. Ahí está la clave. Exacto, porque ya justificar algo que tú mismo provocaste, pues entonces no te va a llevar a ninguna solución, y además qué fuerte también y qué bueno que lo visibilice, porque a veces no nos podemos dar cuenta de que alguien esté padeciendo alguna de este tipo de enfermedades, porque ni sus más cercanos años atrás en lo laboral, un Adal Ramones, se habían dado cuenta, por ejemplo, de esta situación. O sea, había sido totalmente funcional, sin embargo, eso no quiere decir que no existiera el problema, y a veces también así puede ser, ¿no? Ni cuenta te das, pero bueno, qué bueno que ahorita está ya mejor y que va saliendo adelante.